Un saludo a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, es el fin de semana de la BMW Riders y nos vamos a Sabiñánigo, a los BMW Motorrad Days. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 Acaba el primer día de la BMW Riders, nos vamos a Viescas, que es donde tenemos el alojamiento esta noche y mañana será el día de los coles franceses, segundo día de la BMW Riders, hoy es el día de los coles franceses, aprovechamos que estamos en Viescas para irnos a hacer el Col de la Uvisque, así que nos vamos a ir hasta el Col de Solor y desde el Col de Solor regresaremos para hacer otra vez el Col de la Uvisque en sentido contrario y pasaremos otra vez la frontera por el Col du Portalet y desde el Col du Portalet bajamos a Viescas por Formigal. ¡Seguimos! 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 Dejamos el col de solor y nos vamos dirección el col de la UBISC. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!